Atardece, y al mirar los rayos del sol reflejados en gotas de lluvia, pienso en ti, y me doy cuenta del por qué te amo, y así pensando en ti se mueven en mi mente imágenes vividas de deseos incumplidos, tenerte, abrazarte o solo mirar, ya que el amor es eso, viene a mi mente tu voz, tus ojos, tu cuerpo, tú no estás aquí, luego pienso, todo esto en algo alivia mi deseo, por eso estoy aquí pensando en tu cuerpo, tu voz, en tu amor, viste mi cuerpo de besos, te cariño mi amor, mi alma de ternura, apaga este fuego que consume mi alma, viste mi boca de esos besos tuyos, los que sabes dar al hacerme tuya, viste de besos a mis ojos por la dicha de verte cerca de mí, viste de besos a mis oídos por el deleite de escuchar que solo soy tuya, y en la consumación de este amor, hazme perder los sentidos.